¿Sabía usted que en Rancagua se construyó un moderno estadio municipal de pasto sintético y que pronto terminará las obras de una segunda cancha? Hemos beneficiado a miles de niños, jóvenes y deportistas. Este año queremos continuar construyendo proyectos que cambian la vida. ¡Juégatela por tu ciudad! Permisos de Circulación 2012. Con su apoyo, Rancagua sigue creciendo.